Y nada, los primos tiene una historia curiosa, porque desde los 70 se publicó un libro que hizo Sir Batawada, y entonces en ese momento, en su libro, Natalus primos fue una de las especies que solamente se conocía como fósil. Por lo tanto, la declararon como extinta. Y se mantuvo esa condición hasta 1992, donde una población de la especie fue redescubierta en Guanacabive. Una cueva aislada, casi históricamente imposible que se encontrara esa especie en ese lugar, pero luego de un análisis genético y evolutivo, se encontró que si era Natalus primos la especie, y se volvió a retomar, se declaró como no extinta nuevamente. Lo que quiero decir es que en algún punto de la historia evolutiva, Natalus primos estuvo en toda la isla, incluido en la isla de la Juventud. Así que tenía una distribución bastante amplia en todo, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, algo sucedió, tal vez competencias con otras especies de murciélagos, tal vez los cambios ambientales que han ido sucediendo, tal vez los procesos de distribución de hábitats que vienen desde la colonia. Algo provocó que la especie comenzara a extinguirse en todos lados, con excepción de Guanacabive. Cueva de la Barca es clasificada como una cueva de calor, un tipo de cueva específica que tiene unas cámaras donde la temperatura y la humedad no pueden escapar, y entonces se crea una cámara de calor, que se le dice, donde las temperaturas son muy altas, igual que la de la humedad. Hasta donde se conoce o se especula, Natalus primos depende de este tipo de cuevas específicas para sobrevivir. Una de las cosas que tenemos que ser realistas es que a las personas no les gustan los murciélagos, a nadie. Tal vez por la mala fama de las películas de Drácula, de Abraham Stoker, que ya todo el mundo conoce que un murciélago es un vampiro buscando sangre humana en las noches. Y la otra creencia es que los murciélagos son ratones. Por supuesto, no cualquier tipo de ratón, es un ratón con alas. Sin embargo, lo que estamos haciendo es tratar de ir un paso a la vez, trazándonos metas pequeñas, tratando de convencer a un niño a la vez, o a una persona mayor a la vez, que pierden el miedo a los murciélagos, enseñándoles la otra cara de esa moneda, que históricamente ha tenido la desventaja de ser nocturno y de estar agarriado a una serie de ideas sociales incorrectas. Una de las primeras cosas que intentamos hacer con Natalus Primo, de las más urgentes para la población, era hacer un estudio acerca de qué tan en peligro estaba realmente la población. Para hacer eso, necesitamos saber la densidad de los murciélagos real, o estimar la densidad de los murciélagos real que había en la cueva. Nos tropezamos con una técnica invasiva, pero no dañina para los murciélagos. Y fue precisamente utilizar una técnica de cuatro colores, un código de cuatro colores, de pintura de uña, aplicada en las uñas de la pata del murciélago. Esto nos da la posibilidad de más de 250 combinaciones de colores y es inofensivo para los murciélagos y no es permanente, lo que nos lleva a valorarla como una técnica perfecta para trabajar con esta especie muy amenazada. Una de las mayores importancias que puede contribuir de Natalus Primo, no solo como especie de per se, que incorpora valor a la diversidad biológica y a un valor intrínseco de millones de años de evolución que lo que llevó a la especie hasta ahí, hasta sobrevivir hasta nuestros tiempos, es que podemos utilizar a Natalus Primo como una especie bandera. ¿A qué nos referimos como especie bandera? Una especie bandera es aquella que tiene un interés, ya sea político, social o cultural, que pueda ser utilizada para proteger a la misma vez muchas especies que están asociadas a ella. Dígase que en este momento Natalus Primo puede ser la especie bandera más importante o una de ellas que tenemos en Cuba porque solamente con proteger esta especie en la cueva donde habita estaríamos protegiendo más de la mitad de las especies de murciélagos de Cuba a la misma vez. Varias especies endémicas de diferentes grupos de fauna, insectos, anfibios, reptiles, también endémicos locales, y el hábitat tan grande alrededor como sea posible del cual dependen a Natalus Primo para sobrevivir. Para lograr que alguien se enamore de los murciélagos, esa sería la pregunta del millón. Bueno, yo comenzaría sencillamente por mostrárselos de verdad, pero me basaría en una trampa ecológica que tenemos la posibilidad de hacerla, que sería capturar un murciélago mariposa y utilizarlo para enseñárselos físicamente. El murciélago mariposa es una de las especies más pequeñas del mundo, la tenemos en Cuba, es literalmente más chiquita que una polilla, y entonces tiene una cara agradable. Podemos utilizar sencillamente murciélago mariposa como el rompecorazones especial para que las personas se enamoren del mundo de los murciélagos que tenemos en Cuba.